Mucha atención porque el Poder Judicial dictó 72 horas de detención preliminar en contra de Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez. En una publicación en Twitter, la Fiscalía indicó que el abogado es investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Cabe señalar que esta mañana Bazán Gutiérrez no se presentó a la tercera y última citación de la Fiscalía. En este momento su paradero es desconocido. ¡Gracias!